... ...imágenes hoy que han impactado en la ciudad... ...imágenes que hemos tenido esta tarde, inundaciones... ...como hacía mucho tiempo, muchos años que no veíamos... ...zonas que se han inundado en la ciudad... ...esta ha sido una de las más afectadas... ...la calle Poeta Tomás Preciador, la del pabellón número uno... ...Adolfo Suárez, que como vemos a esta tarde... ...después de 50 litros que han caído prácticamente en una hora... ...ha quedado totalmente inundada, han quedado coches atrapados... ...y como podemos ver ha sido necesaria la actuación de los bomberos... ...para rescatar a algunos ocupantes, en este caso... ...de uno de los coches donde permanecía una mujer con sus dos hijos... ...y los bomberos han tenido que sacarlos para evitar que tuvieran... ...que transitar por esas calles, esa calle totalmente anegada... ...también ha entrado agua al propio pabellón Adolfo Suárez... ...que han tenido que achicar desde dentro... ...trabajo hoy muy intenso para los bomberos... ...donde esos 50 litros que han caído... ...que nos recordábamos hace mucho tiempo... ...ha provocado que sobre todo tres puntos sensibles... ...en la ciudad hayan quedado como vemos en las imágenes... ...han sido la calle, la propia calle que estamos viendo... ...del pabellón Adolfo Suárez... ...también el hospital de Llin y la residencia de las Azas... ...todo lo demás de la ciudad también sufría las consecuencias... ...de estas inundaciones pero la situación se normalizaba... ...de forma más rápida... ...ese rescate que hacían los bomberos de esa familia... ...en el coche atrapado en la calle... ...el alcalde que también se personaba en el lugar... ...en cuanto podía... ...lo veíamos también allí haciendo las llamadas oportunas... ...y nos confirmaba que estaban trabajando... ...desde protección civil, los bomberos... ...la policía local y también la policía nacional... ...en evitar que las incidencias fueran a más... ...ahí vemos al alcalde justo en el lugar de los hechos... ...a media tarde haciendo como decimos esas llamadas... ...para ver cómo estaba la situación en la ciudad... ...eso era la calle Poeta Tomás Preciado... ...donde nos situábamos en primer lugar... ...para ver esas consecuencias... ...luego nos desplazábamos también a otros puntos... ...ahí vemos también el hospital de Llin... ...a la misma hora trabajaban los bomberos... ...no en el sótano como pasaban en otras ocasiones... ...que en este caso no entraba agua al sótano... ...sino que se daba la circunstancia... ...de que se había comenzado a trabajar en la cubierta... ...tenía filtraciones con las lluvias... ...y se había comenzado a trabajar en la reparación de esta cubierta... ...ahí vemos una de las zonas más afectadas... ...la capilla donde cedía el falso techo... ...y tenían que achicar el agua... ...voluntarios de protección civil y también los bomberos... ...esa era una de las zonas... ...toda la tercera planta en general... ...tenía esas filtraciones por esa fuerte tromba de agua... ...eso sí, excelente trabajo de los profesionales... ...que en apenas media hora... ...conseguían reubicar a todos los pacientes... ...en la primera y en la segunda planta... ...más de 50 celadores... ...que además muchos no tenían turno ese día... ...que han querido acercarse... ...y han querido trabajar de forma voluntaria... ...para reubicar a todos los pacientes... ...el servicio de mantenimiento y limpieza del hospital... ...también se encuentra en este momento... ...realizando tareas de limpieza y valoración... ...de daños que como vemos... ...suelen ser sobre todo por goteras... ...y filtraciones incluso en las mismas habitaciones... ...y ese es el tercer punto sensible también que teníamos... ...en la residencia de la Sazar... ...donde también entraba mucha agua... ...una zona inundable donde suele tener consecuencias... ...cuando cae agua de esta manera... ...y ahí nos comentaban también... ...que los bomberos se habían acudido... ...pero se habían tenido que marchar... ...rápidamente por la situación en el hospital... ...y que habían sido ellos mismos con sus propios medios... ...los que habían... ...quitado el agua de la zona... ...también del sótano, de la lencería... ...y de la zona más baja que tenían... ...al final normalidad... ...aquí también en las Sazas. Buenas noches, hoy es Marter... ...29 de mayo de 2018... ...bienvenidos un día más a los informativos de televisión... ...y en este espacio donde degranamos las noticias... ...que han ocurrido en los últimos días... ...las últimas horas en nuestra ciudad y cercanías... ...las contamos a continuación. AMEDE presenta la ruta de la etapa de este año... ...que organiza por segunda vez... ...y donde participarán 14 comercios... ...entre las novedades... ...el premio al ganador... ...un viaje a París para dos personas... ...con una cata incluida. El concejal de Medio Ambiente explica... ...que la subida del recibo del agua... ...para un consumidor medio en Egin... ...será de menos de un euro al mes... ...lo ha dicho en una comparecencia... ...en la que también ha explicado... ...que se revisará... ...si la empresa está incumpliendo el contrato. El Partido Popular presentó en el Pleno... ...una moción para pedir la señalización... ...de diferentes vías de circulación... ...en el término municipal de Egin... ...sobre todo cercanas a algunas pedanías... ...como Mingo Gil. Y también repasaremos lo que se convierte... ...en un acontecimiento cada vez que ocurre... ...como en la presentación de un nuevo coche... ...de alta gama en la provincia... ...en este caso de la Casa Mercedes... ...el viernes se presentó... ...el nuevo Clase A en Albacete. La Asociación de Mujeres Empresarias de Egin... ...Amede nos invitaba hoy... ...a la presentación de... ...Tapeando por Egin 2018... ...una nueva edición de la Ruta de la Tapa... ...que organizan por segundo año consecutivo... ...con algunas novedades... ...como por ejemplo... ...que habrá dos marcas oficiales de bebida... ...como patrocinadores... ...una de cerveza... ...y otra de vino... ...así que atención todos a conseguir ese pasaporte... ...y a usarlo a partir del jueves. Este año serán 14 comercios... ...uno menos que el año pasado... ...que repite la mayoría de ellos. Desde luego los establecimientos que colaboran... ...se han implicado al 100%... ...y muestra de ello... ...es el calendario de ruta... ...que vais a tener todos... ...cuando empecéis a secundarla... ...por la calidad de las tapas... ...y la presentación tan excepcional que tiene. Como el año pasado... ...contamos con colaboradores de prestigioso nombre... ...como son cervezas Mau... ...en este caso... ...lo hace interviniendo con una cerveza... ...que van a promocionar Alhambra... ...es una cerveza que os aconsejo a todos... ...que la probéis... ...y los vinos de San Dionisio... ...que además este año han tenido... ...algunas medallas de reconocimiento... ...y bien merecido es... ...por la calidad que tienen. También comentaros que como refresco es Coca-Cola... ...como no podía ser de otra manera... ...y deciros que el Ayuntamiento de Egin... ...tanto como la Diputación... ...se han implicado y se han volcado de llenos también... ...para que podamos hacer esta ruta... ...y podamos ofrecer en Egin un poco más de dinamismo. Recordaros que el año pasado fue una ruta con bastante éxito... ...se elaboraron más de 15.000 tapas... ...con lo cual repercutió directamente... ...en el favorecimiento de la economía... ...y el movimiento de la ciudad. Cualquier acción que se haga en Egin de este calado... ...creo que es interesante... ...porque es una forma de dinamizar... ...la economía y dinamizar un poco el movimiento de la ciudad. El ganador de este año tendrá un regalo especial... ...un viaje y una cata de vino en París. ...que se cunde la ruta... ...lo hemos llamado Egin... ...de Egin a París en 14 bocados... ...que son los 14 participantes... ...y como premio este año hay un fantástico viaje a París... ...con una cata en las cabas de Lourdes... ...que será interesante, un crucero por el Sena... ...y una forma de disfrutar después de pasarlo bien... ...con los amigos, la familia... ...haciendo esta ruta. Invitaros a que participéis en ella... ...invitaros a que nos movilicemos... ...que salgamos, que disfrutemos del buen tiempo... ...que esperemos que llegue pronto. Habrá dos patrocinadores principales... ...uno de cervezas y otro de vinos... ...que repite también Bodega San Dionisio de Fuente Álamo. Permitirnos participar en esta segunda edición... ...de la de Tapeando por Egin... ...nosotros estamos encantados... ...agrecemos también al alcalde, al ayuntamiento... ...de Egin esta oportunidad que se nos da... ...llevamos unos años intentando promocionar... ...nuestros vinos en la zona, en la comarca Campos de Egin... ...y la verdad es que oportunidades como esta... ...pues hay que aprovecharlas... ...decir que, bueno, estamos encantados porque... ...este año creo que ha superado la presentación del evento... ...yo creo que por lo menos a priori al del año anterior... ...hemos visto las tapas en el pasaporte... ...y la verdad es que da mucho gusto ver esas tapas... ...y nosotros lo que hemos querido es... ...pues acompañarlas con los vinos que hemos tenido premiados... ...y queremos estar a la altura de las tapas... ...y de los establecimientos donde, en fin, que las presentan. Hablando de lo que es la tapa, pues imaginemos que una buena tapa... ...con una muy buena cerveza siempre es un variedaje estupendo. Nosotros en este año vamos a presentar como novedad en Egin... ...porque acabamos de comenzar la comercialización... ...Mau, el grupo Mau, tiene la oportunidad de también... ...pues presentar cervezas Alhambra... ...y en este caso, pues Alhambra es la, digamos... ...la cerveza principal de la ruta de la tapa. Una ruta de la tapa que en esta segunda andadura... ...comandada por Amede espera que sea de nuevo un éxito. La ruta de la tapa desapareció, se quedó huérfana... ...y la verdad es que gracias al empuje... ...y al entusiasmo que Amede le pone a todas sus acciones... ...pues volvemos a tenerla y creo que es bueno... ...en todas las cosas porque creo que está bien... ...es una puesta en valor de las cosas buenas que tenemos en Egin... ...en este caso una gran hostelería que tenemos todos... ...y creo que es bueno que los ciudadanos de Egin... ...sean los primeros en reconocer esa gran labor... ...que realizan también nuestros restauradores. Se han hecho este año 4.000 pasaportes... ...que si los completáramos todos serían 56.000 tapas. Una maravilla. Muchísimas, ¿no? Pero ojalá, ojalá y fuese así... ...y yo lo que quiero es animar a los sellineros... ...que participen en esta edición... ...porque, bueno, cuando uno organiza algo, no, Ana... ...lo que quiere es que dé resultado... ...y que, bueno, pues, sea secundado por todos, ¿no? En este caso, pues, creo que sería bueno e interesante... ...que los sellineros se vuelquen en estos... ...tres semanas que va a durar la ruta de la etapa... ...que participen y que también, pues, lógicamente... ...los 14 establecimientos que van a estar incluidos... ...en esta ruta, bueno, pues, que también vean... ...que, bueno, que su trabajo ha tenido la recompensa y... ...el equipo de gobierno precisa que la subida del recibo del agua... ...será mínima, sí lo ha querido explicar hoy en rueda de prensa... ...presentando el concejal, un ejemplo de una factura media... ...de un vecino donde el 5% de subida se plenarían... ...apenas 60 céntimos más de factura mensual... ...eso sí, ha reconocido que hay ciertas deficiencias en el servicio... ...y que se está revisando el cumplimiento del contrato... ...por parte de la empresa concesionaria. Alegan desde el equipo de gobierno que esta subida... ...no es capricho del ayuntamiento. Bueno, a los ciudadanos de allí en su factura del agua... ...una revisión de precios que no es capricho del equipo de gobierno... ...ni siquiera del ayuntamiento, sino que viene establecido así por ley... ...al igual que en la mayoría de contratos que tenemos suscritos... ...con empresas que prestan determinados servicios a la ciudadanía y al municipio. Que se hacen año tras año esas peticiones de revisión... ...y que en función del carácter técnico y jurídico... ...en el cumplimiento de los parámetros que establece ese convenio... ...así como en las condiciones económicas que se dan en el mismo... ...pues procede o no procede a hacer. No es la primera revisión de precios que sufre este mismo contrato en concreto... ...que nos referimos al del agua y al alcantarillado, al agua potable y al alcantarillado... ...sino que, bueno, pues ya ha tenido revisiones anteriores en años anteriores a este... ...y que, bueno, pues tal como procede, pues se tiene que hacer. Y otra cosa diferente, que fue donde tal vez empezó un poco la polémica... ...es por el cumplimiento de todas las obligaciones que se establecen en esos contratos. Y que, bueno, pues por desgracia me atrevería a decir, pues hay incumplimientos... ...que se vienen produciendo reiteradamente año tras año en el funcionamiento cotidiano... ...de muchos servicios, no solo de este, sino de otros servicios que también podemos tener en el municipio. El equipo de gobierno alega que el posicionamiento del PP ayer responde a una estrategia electoral... ...en cuanto a la explicación de la subida de la cuota y el alcantarillado... ...y el incumplimiento posible de contrato de la empresa concesionaria lo explicaba así. Y otra cosa es cómo está funcionando el servicio y en el que tendremos que tomar, pues determinadas medidas... ...si es el caso y una vez que se analicen jurídica y técnicamente los condicionantes de esas... ...de esas incumplimientos que se puedan o no estar produciendo. Que nos consta que hay incumplimientos que se están realizando, pues sobre todo en el mantenimiento... ...de los alcantarillados, de las rejillas de pluviales que están, pues no lo limpios que deberían de estar posiblemente. Pero también resultan cosas curiosas como la compra del camión, la exigencia de la compra de un camión... ...para los desatascos cuando el camión tendría que haberse comprado al principio del contrato. El contrato viene desde el año 2010, con lo cual el Partido Popular tuvo cuatro años... ...para poder hacer efectiva la compra de ese camión y casualmente ahora, un año antes de las nuevas elecciones... ...gobernando el Partido Popular es cuando se les ocurre pedir. En definitiva, el Partido Popular está actuando como tal vez lo ha hecho siempre que está en la oposición... ...sin hacer prácticamente nada en los tres años primeros de legislatura... ...y echando pues toda la brasa en el asador en el último año de gobierno y pidiendo cosas... ...que tal vez sin darse cuenta, pues es el quítame estas pajas que no veo del ojo ajeno, ¿no? Dicen que lo importante es dar las cifras con las que se van a encontrar los ciudadanos... ...en la subida a objeto de esta revisión y en este aspecto y tomando una factura real... ...tenían que la subida suponía sólo 1,62 euros al trimestre, 1,78 con IVA... ...lo que al mes para esa familia media en Egin supondría un incremento de 0,59 euros. Extrayendo de una factura real, de una familia real de Egin, con un consumo medio de 150 litros aproximadamente... ...de agua por persona y día, como pueden ver, tiene una serie de parámetros que son los que se modifican... ...y otros no. En los que no se modifican, por ejemplo, está la cuota de amortización en inversión... ...que es donde se quería destinar ese dinero por parte del Partido Popular para minorar ese precio. La factura real a lo que nos va a costar como ciudadanos en euros la factura del mes... ...que supone, bueno, pues, una diferencia de lo que venía facturando esa familia real de Egin... ...con un consumo de 150 litros, como decía, de 1,62 euros más que venía pagando hasta ahora, más IVA... ...que con el IVA incluido serían 1,78 euros. Si esto lo dividimos entre los tres meses, porque es la factura, tiene un carácter trimestral... ...nos supone a una familia media de Egin, 0,59 euros de consumo al mes. Yo creo que se ha hecho una magnificencia de una cuestión, si me lo permiten, bastante pequeña... ...por no decirle ridícula, de algo que no va a ser. Ojo, esto le supone a una familia media, como decía, con un consumo de 150 litros por persona y día. En cuanto a la revisión del contrato, el Ayuntamiento dice que se sigue inspeccionando... ...periódicamente a la empresa por si hay algún incumplimiento. La única moción que se debatió ayer en Pleno fue la presentada por el PP de Egin... ...sobre deficiencias en los viales y Caminos de Mingo-Healy... ...donde se pide que se repongan varias señales que se han ido deteriorando... ...o incluso desapareciendo en carreteras que enlazan estas pedanías. Una moción que salió adelante con el voto a favor de todos los partidos. Dice el PP que se han detectado diferentes carencias en el acceso a la pedanía de Mingo-Healy... ...así como en la vía entre Iso y Nava de Campana, vía propiedad de la Diputación de Albacete. Este grupo municipal de concejales pedía que hicieran una revisión de posibles desperfectos... ...dentro de la propia pedanía también. ...señales en la A39-1 entre Iso y Nava de Campana... ...puesto que son numerosas señales verticales las que están caídas... ...y esta vía es muy transitada no solamente por los habitantes de nuestra pedanía... ...sino también por muchas personas que transcurren hacia la Sierra del Segura... ...y que lo utilizan esta vía de tránsito. Y, asimismo, también solicitamos de la excelentísima Diputación Provincial, si así lo tiene a bien esta corporación... ...el que se señalice la A37 justo en la intersección que existe con un camino de titularidad municipal... ...y al finalizar este mismo camino, en la segunda intersección que se señalice la circulación para la pedanía de Mingo-Healy... ...y, por otro lado, simplemente que se traslade a los servicios técnicos de este ayuntamiento... ...la necesidad de revisar diferentes localizaciones en la pedanía de Mingo-Healy... ...con el fin de cumplir con la accesibilidad de distintas aceras... ...puesto que hemos encontrado obstáculos dentro de esas mismas aceras que impiden... ...pues el tránsito de personas con movilidad reducida o de carritos con bebé... ...incluso hay en algunos hierros, en la zona donde se encuentra la farmacia, que están fuera de su sitio. El PP solicita que por parte de la Diputación se realice la reposición de señales y así respondía el PSOE. Cualquier iniciativa que sea beneficiosa para el municipio nos parece bien y vamos a estar a favor de ella. O sea, simplemente quería decir que algunas de esas señalizaciones se podían haber pedido antes... ...cuando ustedes gobernaban tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento. Siempre que hay una presentación de un nuevo Mercedes, de un nuevo vehículo de este tipo, la repercusión social es máxima. Así lo pudimos comprobar en la presentación el pasado viernes en Automóviles Villar, en Albacete... ...el nuevo Mercedes Clase A que presentaron como la belleza, la técnica y el futuro hecho realidad. El nuevo Clase A lleva a un revolucionario sistema de inteligencia artificial que llamó mucho la atención de la gente con activación por voz. Donde tiene un gran cambio el Clase A es en todo el interior. La inteligencia artificial llega al mundo del automóvil y como no, pues lo trae de la mano de Mercedes. Ese que hemos estado viendo de Hey Mercedes o Hola Mercedes, es un equivalente parecido al Siri de Apple... ...pero desde luego todas las órdenes que le podamos dar al coche con un diálogo completamente natural... ...pasa a ser a través de ese nuevo navegador y ese nuevo asistente de voz. Sí, se nos está dando a conocer en el anuncio de televisión y bueno, pues dentro de lo que es el coche Clase A... ...está al alcance de todo el mundo, me refiero ya no en las condiciones, las técnicas, todos los quisiéramos, pero en las económicas. Sí, sí, porque Mercedes tiene fórmulas de compra que son muy, muy, muy cómodas y tienes la opción de tener un Clase A con toda esa tecnología que estamos viendo... ...por 220 euros al mes. Tenemos la fórmula de Alternative en la cual tienes una entrada, una pequeña entrada, 4 o 5.000 euros por ejemplo... ...y a 48 meses, 220 euros al mes, una última cuota o valor futuro garantizado donde el cliente decide qué hacer con ese coche. Si lo quiere continuar, pues sigue pagando las mensualidades, si lo quiere cambiar por otro, que es la final de este programa... ...que el cliente estrene nueva tecnología y nuevos coches cada cuatro años. Estoy recordando, has dicho que está muy avanzado en cuanto a tecnología futurista, por llamarlo de alguna forma. En la mecánica, ¿qué encontramos? ¿Qué potencia de motor encontramos? Pues arrancamos de momento con dos motores, un A-180 diesel de 110 caballos y el A-200 gasolina de 156. En breve llegan el resto de motores, hoy arrancamos en España con estos dos motores... ...pero en breve, como digo, llegan motores de gasolina, motores diésel e incluso versiones AMG 35 y 45 AMG... ...que es el motor más potente del mundo de cuatro cilindros. No sé quién se puede enfadar con la pregunta que te voy a hacer, pero tengo que hacértela. A nivel de seguridad, ¿qué encontramos en ese Mercedes? Pues mira, precisamente, pese a ser un coche compacto y ser el hermano más pequeño de la marca... ...tenemos la misma tecnología y la misma seguridad que en la clase S, por ejemplo, que es el buque insignia de la marca. Tenemos paquetes de asistencia en carretera, en los cuales el coche va conduciendo solo. A la presentación del gerente Leopoldo Rodríguez acudieron muchos amigos y clientes... ...además del empresario Manuel Torrecillas y el alcalde de Albocete, Manuel Serrano. A partir de esta semana, este vehículo también se podrá ver y probar en llano motor de nuestra ciudad... ...en sus instalaciones de la carretera de Murcia, el Clase A, que es el auténtico símbolo de la marca Mercedes. Es el modelo más importante para nosotros porque realmente es el coche que da acceso a la marca Mercedes. Es muy importante en nuestras ventas, creo que debe de ser como el 30-35% de las ventas totales de la marca en España... ...y también para nosotros y sobre todo es un coche que es completamente revolucionario. Se viene hablando mucho tiempo de la inteligencia artificial, de los coches autónomos, de los sistemas de seguridad pasiva... ...bueno, pues eso que se viene hablando en muchos años ya ha llegado y se ha inaugurado en este coche. Sí, porque entre lo que vemos en el anuncio de televisión y lo que hoy hemos oído con tus trabajadores, con tus vendedores... ...bueno, creo que estamos ante un mundo fascinante, un nuevo mundo, un nuevo reto... ...para aquellas personas que les guste conducir y que les guste estar a los mandos de un volante de un automóvil. Sí, realmente es un coche increíble, yo creo que empieza a no parecerse nada con lo que han sido los coches hasta ahora. Es un coche, como te decía, que piensa, que aprende de tus hábitos e interactúa contigo. Bueno, Leopoldo creo que ha hecho un símil. Por ejemplo, tú tienes la costumbre de llamar a tu mujer todos los días, a las dos, para decirle que sales del trabajo... ...y si un día se te olvida, pues el coche te lo recuerda. Estos son cosas muy llamativas, pero luego tienen otras cosas importantísimas. Por ejemplo, vas conduciendo y te despistas y se cruza un peatón, o hay algún obstáculo o un coche... ...y el coche no te deja seguir, inmediatamente frena y evita el accidente. Son cosas verdaderamente maravillosas que van a evitar en el futuro muchos accidentes... ...y que van a ser muy, muy, muy buenas para los conductores y para la gente que no son los conductores también. Manolo, o lo que es lo mismo tú, ¿hablarías con Mercedes? ¿Que si hablaría con Mercedes? Claro, que hablaría con Mercedes. ¿Qué le preguntarías? Por ejemplo, ¿por qué tenemos esta nube hoy encima en un momento tan indiscreto? Bueno, hoy le preguntaría, más que preguntarle, le lloraría en el hombro, ¿no? Porque hay que ver esta semana, todo nuestro equipo se ha trabajado muchísimo la presentación, como veréis. Vamos ahora con más información de Gini y Comarca, vamos a conocer captación de voluntarios que se requieren en la provincia de Albacete. El programa Cibercooperantes de INCIBE busca voluntarios en Albacete para divulgar la ciberseguridad. La misión de los cibercooperantes es impartir charlas de sensibilización para concienciar a niños, jóvenes, padres y educadores... ...sobre el uso seguro y responsable de Internet. Lo lleva a cabo el Instituto Nacional de Ciberseguridad y las personas interesadas en ser voluntarios pueden completar el formulario que tienen en su página. Hablamos también de nuevos médicos, nuevos residentes en la provincia. La Gerencia de Atención Integrada de Albacete incorpora 99 residentes en formación especializada. Castilla-La Mancha ha sido, por segundo año consecutivo, la comunidad autónoma que más ha incrementado la oferta en este curso docente. El gerente de la área integrada ha destacado que la formación de especialistas es una prioridad. Aparece Scam ya ha valorado el impulso en este área recordando que hace 10 días finalizaban su formación en Albacete 56 residentes y hoy le inician 99, prácticamente el doble de profesionales. Hablamos también del buen resultado del enginero Alberto López en la BTT especial de Albacete. Gran carrera de Alberto López en el desafío de la Copa BTT de Albacete que se ha celebrado este fin de semana en las localidades de Fuente Alvilla, Alcalá del Júcar y Valdeganga. Dos días consecutivos ha durado esta competición de Fuente Alvilla, Alcalá del Júcar, el sábado y el domingo de Alcalá del Júcar hasta Valdeganga. La finalización, Alberto López se proclamaba campeón de su categoría de Máster 30. Además, tras los dos días ha sido el primer enginero en la general. Segundo también Rubén Martínez y tercero César Ruiz. Y conocemos ahora también, en este momento, noticias regionales de Castilla-La Mancha. Hoy tiene lugar una reunión aquí en el Palacio de Fuensalida entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y Plena Inclusión, la Junta Directiva de Plena Inclusión, que es la entidad que ampara a todas las asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Yo voy a destacar dos proyectos importantes que están a punto de comenzar. En primer lugar, el termalismo específico para personas con discapacidad, sus familias y profesionales, que se va a poner por primera vez en esta comunidad autónoma y que estaba previsto que se pudieran beneficiar 100 personas, pero hemos conseguido aumentarlo a 250. Por tanto, por primera vez en Castilla-La Mancha, como digo, 250 personas con discapacidad, familiares y profesionales, podrán disfrutar de las aguas termales de los nueve balnearios de Castilla-La Mancha. Y luego también quiero comunicar un aspecto importante, que ahora en el mes de junio se va a firmar otra vez el convenio de colaboración entre Plena Inclusión y la Consejería de Bienestar Social, para que las personas con discapacidad intelectual puedan hacer prácticas prelaborales en todos los departamentos que dependen de la Consejería de Bienestar Social. Queremos llegar a 150 personas y yo les puedo asegurar que estas prácticas prelaborales son una oportunidad para las personas con discapacidad, pero también para los empleados públicos, porque conocen las capacidades de las personas con discapacidad. El agua que es muy necesaria, por supuesto, y que vamos a esperar que siga lloviendo, parece ser que hasta mañana. Así que la ofrenda, de momento, no va a tener problemas de lluvia. Para mañana, el día de la ofrenda de flores, tendremos temperaturas entre los 23 y los 12 grados. Habrá previsión de lluvia, pero solo por la mañana, así que esperemos que ya por la tarde-noche, cuando empiece la ofrenda, no haya dificultad con estas inclemencias. En el resto de la comarca, al norte, habrá temperaturas entre los 11 y los 20 grados, también con lluvia, sobre todo en la parte primera del día. Y On Tour, por ejemplo, también tendrá precipitaciones con temperaturas entre los 22 y los 12 grados. Y nos vamos a despedir ya. Esta ha sido la información que les queríamos ofrecer el día de hoy, martes. Ya saben, mañana no tendremos informativos porque estaremos en la ofrenda de flores en directo a las 8 y media de la tarde, como hacemos todos los años. Luego también será, como saben, el día del Corpus y el día de la región, el jueves. Así que volveremos ya el viernes con los informativos. No se vayan, porque si quieren conocer al nuevo jefe del Parque de Bomberos de Llin, lo vamos a entrevistar en unos minutos. Nos vemos.